Dime por qué está tan sucio tu vestido, Nurán. ¿De dónde demonios vienen? Solo fuimos a buscar un poco de carbón y eso es todo. Ya no sé qué haremos. Mi corazón no resistirá mucho si seguimos así, Nurán. ¿Quién rayos está tocando como loco? ¿A quién esperabas? Quítate. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? Vine porque entre tú y yo hay cuentas pendientes. Me alegra ver que estás sano y salvo. ¡Qué alegría ver que aún vives, Yusuf! ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi nieta? Tú jugaste con nuestras vidas, Nurán. Bajar era inocente y tendrás tu castigo. ¿Dónde está mi nieta? No, no, por favor, Yusuf, no. Bajar, soy tu abuelo. ¿Quién se robó mi vida? Hoy, al término de Ahora Caigo, en el 10, el canal uruguayo.